La cena del Partido Acción Nacional es un evento que tradicionalmente se ha venido celebrando desde hace muchos años. Ahora nos toca definir a los guerrerenses si continuamos con la transición a la democracia o regresamos al autoritarismo corrupto y corruptor que envenenó al país. Seguimos viviendo en el estado de Guerrero, en un ambiente de pobreza, pero también de abandono del campo. Él es Marcos Ceprín Parra Gómez. Y usaremos esquemas que permitan el involucramiento de la sociedad rural. El desarrollo de la actividad agropecuaria, porque con nosotros como gobierno tendrán todo el apoyo, no tan solo del Estado, sino del gobierno federal con quien tengo magníficas relaciones, porque el campo de Guerrero merece un Estado distinto, porque nuestros campesinos y los guerrerenses merecemos un destino diferente al que nos dejó muy bien. Gracias. 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 öl un fuerte abrazo nuevamente a nuestro contador Marcos Parra, candidato por el partido actual Se activa una propuesta que nosotros impulsamos y que había permanecido apática el resto de los contendientes. Si ya se inclinamos por ella es porque tiene muchos beneficios y afortunadamente nosotros la empezamos y por eso digo que ya vamos a ganar lo primero. Con esto permitirá generar ingresos, permitirá llevar el pan a la mesa de sus hijos y permitirá también educarlos. Muchas mujeres no son tan solo un complemento en el ingreso familiar sino son el único sustento y habremos de apoyarlas con todo. Con la humildad se le puede acercar a este señor. A los otros candidatos empujones, trancasos, humillaciones no se puede acelerar. ¡Va! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Va! 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 Lo que les puedo decir es que yo con mucho gusto los ayudo, los autoros, pero tendríamos que ver en qué paso está esa cuestión. ¿Qué requisitos hay que reunir para que venga la titularidad? Si no, pues entonces cualquiera los engañaría. Se puede. Estamos en las mejores manos, como lo acaban de mencionar, porque estamos en el primer, el pan, el nivel nacional. O sea, yo creo que cuando se quieren se puede. Nomás, mientras y cuando hay que comenzar a tejer. Por la ruta, no se puede. Yo les aprecio mucho su tiempo, su disposición. No va a ser la primera ocasión que nos vamos a ver. ¡Bravo! ¡Va! 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 Que, en los alumnos de la colonia Insurgentes aprecio mucho esta oportunidad que me brinda. Que nadie se quede, nadie se quede sin estudiar por falta de recursos. La ampliación de becas es importantísima. Y si todavía no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. ¡Abrace pino! ¡Porque si no pierdes! ¡Pierdese el camino! ¡Ya le diste vuelta!